¿Cuarto circuito de control o cuarto sistema, cuarto conjunto de habilidades, cuarta categoría de funcionamiento ejecutivo? Que lo vamos a ver con mayor detalle durante el tema que consigue a continuación, que es el de cognición social. Entonces no vamos a profundizar tanto sobre esto. Este sistema tiene que ver un poco más con habilidades, como ponerse en el lugar del otro, de procesamiento de señales sociales. Es un circuito que va a emerger alrededor de entre el cuarto al séptimo año de vida. Incluso coincide con lo que ustedes han visto en otras clases, como en Piaget, desarrollo cognitivo, donde los niños cuando dejan el egocentrismo, es decir, donde pueden asumir el punto de vista ajeno, dado que tanto por enseñanza, instrucción, maduración, como habilitación cerebral, ya cuentan con un circuito dorso-medial, básicamente, corteza prefrontal-dorso-medial, precunius, la corteza prefrontal-medial y otros componentes límbicos relacionados con la cognición social. Permiten que se pongan en el lugar de otras personas, cuando pueden pasar esa típica tarea piedritiana de las tres montañas, cuando ya pueden dar sus respuestas coordinando el punto de vista ajeno, lo típico que se ve cuando descentralizan el punto de vista en teorías piedritianas. En moralidad y demás es cuando ya comienzan a entender el punto, las razones, intenciones y deseos ajenos. Cuando este circuito surge, entonces ya las personas pueden usar metáforas, decir mentiras, contar chismes, etcétera, y sus interacciones sociales se vuelven cada vez más complejas. Entonces, está involucrado en este pensamiento social y mentalización o teoría de la mente. Permítela hacer voluntariamente acciones que vemos en otros. Entonces, cuando uno desea imitar voluntariamente a otras personas o cuando uno desea voluntariamente comprender lo que los demás hacen, la toma de perspectiva, y pues se pasa en las tareas como de falsa creencia, y permite, pues, hacer inferencias explícitas de los estados mentales ajenos. Es lo que en otras literaturas se ha llamado como la memoria de trabajo social, ¿sí? Está relacionado con también el desarrollo de algunos componentes más voluntarios, controlados, racionales de la empatía, como poder, bueno, no sé, sí, racionales, pero más explícitos, más lingüísticamente mediados, ¿no? Más controlados de la empatía, ¿no? Entonces, entender por qué las personas sienten lo que sienten y poder, pues, tener conductas para mantener, iniciar, modificar la conducta del otro. Entonces, será un circuito esencial para los psicólogos. Si los psicólogos no tienen bien cableado ese circuito, no podrán ser psicólogos, por lo menos, clínicos, ¿sí? Ya que necesitan ponerse en el lugar del paciente. Tiene que ver con el establecimiento de juicios morales y con la emergencia de la noción del yo, del self, de la autoconciencia, ¿no? En esa medida está relacionada también con todo el parqueadero, ¿sí? Con todos estos conceptos bandurianos de autoestima, autoeficacia, automonitoreo, bueno, todos los autos, ¿sí? Tiene que ver con el habla interna, cuando uno se habla a uno mismo como si fuera otra persona, ¿sí? Con el automonitoreo y con la memoria autobiográfica, por ejemplo, con tratar de organizar la experiencia que uno ha vivido en una línea temporal, etcétera. Y con esa noción de que uno existe, como la estancia del yo, la estancia personal. ¿Listo? Deficiencias en este circuito, pues, van a llevar a problemas de, o de moralidad, o de empatía, o de mentalización, ¿sí? Que pueden coincidir con trastornos del espectro autista, con esquizofrenia, o con algunas formas de deterioro cognitivo. Bueno, hasta ahí como las funciones de control.